La historia de Benin Este, veneno Este Acaba de ocurrir otro asalto y hay un herido grave, salimos para allá Jefe, identificamos a uno Está violando la condicional y hace dos semanas que no pasa por su casa Donde quiera que aparezca lo vamos a detener Oye, compay, como usted se queja Si es por conversar algo, verdad que, oye, está manejadera y la parentela suya me la sé completa En el verano yo te voy a llevar a alguien para que tú veas la ciudad bonita, pero ya Teniente, mire para allá Este, compay, para, 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 para ahí, para ahí, para Levin A mí se ha engordado, no me juega No, y el otro se parece a circulado A no darle para atrás, darle para atrás, darle para atrás Oye Oye, tú lo ganas Oye Carro 389, indique cuál es su emergencia Ponde el carro bujente para esta ubicación Ya Gacho, está de tranquilo Vas a tener que matar a muerte Si, vení A ver, tranquilo, que no te quiero disparar Suelta la ma No, 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 no Entregate, no te quiero disparar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alberto! 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 ¡Uy, cabanero! ¿Te dio? ¡Ya! ¡Ven! ¡Yo te ayudo! ¡Ya! ¿Te dio? ¡Oye, se me fue! ¡Sí, compadre! ¿Te sientes bien? ¿Y el tuyo? No pude cogerlo, se me fue también. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Daniel, dirige hasta el hospital y gestiona para entrevistar al compañero Nosotros nos quedamos aquí hasta Capareca ¿Quieres que te llevas al hospital? No, apuro, no. Muchas gracias, olvídate de eso Oye, Chama, ¿viste lo que te acertaron? Bajo menos, no me fijé muy bien, oíste ¿Por qué no vas a la policía? No, 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 deja esa talla, apuro, no te preocupes, mi mamá es enfermera, ella me va a curar todo esto Oye, tú no vas a pagar Pues tranquilo, compadre, espérate Al final yo no vi a esa gente muy bien Oye, Chama, cuídate por ahí Gracias, apuro, mira, quédate con el cambio por el agua Un saludo La ciudad de Guadalupe Música Bueno Goy, dime como estas Bien Listo para la pelea ¿Seguro era él? Seguro jefe ¿Dónde fue que le quitaste el arma? Por ahí Luego la recogí y la guardé en la patrulla ¿Cuál era tu posición cuando él disparaba? Detrás de la patrulla jefe ¿Y él dónde estaba? Se colocó detrás de ese árbol, desde ahí me disparaba ¿Qué más pasó? Bueno, luego intentó dispararme de cerca Pero se quedó sin municiones Se acercó a mí y bueno, lo proyecté En el momento que me viré para alejar el revólver lo más posible Él aprovechó, salió corriendo y cruzó el muro Ahí fue donde se te encasquilló el arma En realidad había sido antes Positivo, bueno, él se retiró el cacador y se trabó El tema es que no me dio tiempo Y no pude revisarlo porque no podía tampoco dejar la patrulla solo Permiso Sí Jefe, había huellas de sangre Creo que le di en el pie Permiso Sí Yo no creo que él aparezca por la casa Pero tú mantente ahí Es posible que este sujeto esté herido Y que busque ayuda No puede entrar ni salir nadie ahí Que tú no te enteres ¿Está claro? Y se me puso guapito ¿Cómo es eso que se te fue? No veas, jefe Yo lo tenía Incluso te la estaba apuntando Pero es que no lo quería matar ni dispararle por la espalda ¿Y entonces por dónde lo disparaste? Por una pierna Ven acá Este no estaba entre los circulados que le dieron a usted en la preparación No No, negativo El que sí teníamos era el otro El de la gorrita ¿Y entonces este otro cómo es? Blanco Fuertecito Un poquito más alto que yo Dejo claro Ay, tenía un poquito Un poquito de barba Ya Muy bien Bueno, mira, para acá viene un perrito ahora Para que tú le ayudes a confeccionar lo que es el Retrato al lado A la orden Buenas noches Buenas noches Ya se me voy a dolor Sí Vamos a buscar a la canina ahora No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No la encontramos, jefe. Pero en el área del otro enfrentamiento encontramos tres casquillos. Continúo. Hay huellas de sangre de dos personas diferentes. Así que ambos resultaron heridos. Yo activé a mi gente en función de si ellos buscaban ayuda, Fernando. Y yo avisé a todos los centros médicos por si asisten a alguno de ellos. Con la canina seguimos dos rastros y ambos se perdieron en puntos diferentes. Una en la carretera, otra en el río. O sea, lugares bien distintos, bien distantes. Por eso yo presumo que se fueron por separado. Y desperdiciado es el teléfono celular. A propósito, ¿a nombre de quién está esa línea? Está a nombre de Jenny Fernández Blanco, de 56 años. ¿Y siguen llamando insistentemente a ese teléfono? Positivo. A ver, si tú dices que estos dos sujetos, los atacantes, se fueron por lugares diferentes, es posible que el que esté llamando sea el otro, el talla 10. Sí, puede ser. Pero ese número del que están llamando no está a nombre de Adiel. Está a nombre de Carlos Ramos Peralta, de 23 años. Lise, investiga a los dos propietarios. Jefe, además, ese celular tenía un chip de música que estaba identificado como el Tigre. Eso es un apuro. Evidentemente. ¿Ya tenés la información, Lise? Positivo. Ahora aguanta, animal, que para joderle la vida a uno no te mide. Javier Suárez, que me duele, viejo. Sí, te duele. Coño, Adrián, yo te quiero. Pero como jodes y le jodes la vida a los demás, compadre. ¿Ya va y vino? Sí, ya vino y está preguntando por ti. Y se te ocurra decirle dónde yo estoy metido, ¿viste? Nadie puede saber dónde yo estoy. Eso está de más que lo diga. Ahora que fue lo que hiciste para que te pasara esto, Adrián. Para la próxima vez no cuentes conmigo. Ahí te dejé como ir. Y te lavas bien esto con jabón para que no se te infeste. Papo, a lo mejor me tengo que ir de aquí. Papo, a lo mejor me tengo que ir de aquí. Jefe, ¿puede venir un momento? ¿Debes estar muerto de hambre? No. Me preparé un pan ahí con cosas. ¿Por qué no ha llegado tu hijo? Se le complicó un poco el día. Está colaborando en una investigación. Hasta que no acabe... Sí, claro. ¿Hubo algún lesionado? Ningún patrullero, no te preocupes. ¿Bien? Entonces... A esperar. ¿Te preparo algo? No, si te dije que me comí un pan. Bueno. Este es el propietario del número que llame insistentemente. Ahora, no encontré relación entre Yadier Alonso y él. Y bueno, este ciudadano no tiene antecedentes penales. Es estudiante. Y aquí está su dirección. ¿Y la propietaria del otro número? A ver. Verán. La propietaria del móvil es ella. Tiene dos hijos. Uno, Javier Ramírez, de buena conducta. No le contan antecedentes penales. Y el otro es... Adrián Ramírez, alias El Tigre. Estuvo preso en dos ocasiones y solo tiene 29 años. Ahora, comparen ustedes. Ese es el sujeto. Además, Yadier y Adrián coincidieron durante tres años en el mismo centro penitenciario. Pueden haberse conocido ahí. Buen trabajo, Lice. Gracias. ¿Y yo? ¿Por qué tú? Ah, ahí está. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? No, 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 no. Mira, yo terminé en la parte del laboratorio. Podemos ir a la zona del clima y luego nos vamos para el laboratorio. Y venimos. Permiso, jefe. Sí, puede. Nos vamos. Permiso. Permiso. Ahí le traigo al oficial. Le hicieron algunas pruebas, pero bueno, hasta el momento no presenta ningún tipo de problema. Eso es una buena noticia. Permiso, jefe. Permiso, jefe. Puede. Jefe, queríamos, a ver si podíamos conversar con usted. ¿Sobre qué? Vea, jefe, queríamos saber un poco de la investigación. ¿Cómo va? Si nos puede decir algo. Bueno, ya los sujetos están identificados. Bárbaro. Jefe, y vaya, ¿podemos participar en la captura? No, vanero. Eso, si nos solicitan, estaremos ahí, si no, no. Bueno, perdón, jefe. No, no pasa nada. Permiso, jefe, para retirarnos. Puede. Fernando, el hermano de Arián es enfermero y ha tenido varias horas para curarlo. ¿Qué tú crees? Vamos a montarle un chequeo, porque una herida de bala no se cura de una sola vez. Daniel, esta es la dirección de Carlos Ramos. Tráelo para entrevistarlo. Muy bien. Permiso. Tenemos un tema muy serio de que hablar usted y yo. Así que, bueno, por favor, acompáñame. Usted es de aquí, ¿no? Por favor. Oficial, a mí me robaron ese celular la semana pasada. ¿Y por qué no lo reportaste? Es que yo estoy con la universidad y como está en prueba, no tengo tiempo de nada. Y sé que la línea solamente tiene tres pesos y no la pierdo. ¿Cómo fue el robo, Carlos? A ver, yo estaba con un amigo mío en una zona wifi. Y cuando salimos de ahí... Y cuando salimos de ahí... Tranquilito. Quieto, no se muevan, papá. Tranquilito. Dame la lectura o el teléfono. Muévete. Dale, dame acá. Dame acá. Dale, la cadena también. Quítela. No, deja eso, no hay tiempo. Dale, sigan el aire. Dale, muévete rápido, corre. Muévete. No mires para atrás que te conozco, ¿oíste? Vamos. Con todo lo que pasó y a ti no se te ocurrió poner la denuncia. Discúlpeme. Que te disculpe. Que te disculpe. ¿Qué tú crees que significa un arma de fuego en la calle? ¿Un disparo en la calle? Yo sé que no era. A ver, contéstame. ¿Cuántas veces a ti te han puesto una pistola así en la cabeza? Nunca. ¿Entonces qué tú esperabas para hacer la denuncia? Yo iba a denunciar después de terminar los exámenes. Después de terminar los exámenes. Mira, tú estabas en la obligación y en el deber de denunciar. ¿Sabes por qué? Para preservar la tranquilidad que se disfruta en este país. Para que miles de gente salgan a la calle sin el peligro de recibir un balazo. ¿Me estás entendiendo? ¿Me hago entender? Dime, Silvio. Sí, bien, ya voy para allá. Lucía. Voy a salir un momento. ¿Cuánto hace que tú no duermes bien? Lo mismo que tú, Silvio. Pero yo soy más joven, hermano. Más resistente. Vas a tener que dormir en mediodía. Ahora te vas a hacer el pepillo por unos meses nada más. Va. Mira. Lo cierto es que te agradezco que me hayas llamado. De verdad. Tú sabes lo que ha pasado en estos días. Sí. Después de ti, ha habido varias víctimas. Y una de esas personas en estos momentos está grave. Si tú hubieras hecho la denuncia, nosotros hubiéramos empezado a investigar antes. Y todo esto se hubiera evitado. ¿Comprendes? Música Música Viejo ¿Por qué no te tiras a descansar un rato? Él no va a venir hoy Debe estar hablando con ellos y evaluando el proceder Entonces hay como eso Música Música Dime ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? Espérate, déjame apuntar la dirección Dale, ahora voy padre Vas a ver a tu hermano, ¿verdad? No, mami Dile que venga para su casa No puede ¿Qué hizo? No tengo la más mínima idea Está muy mal A él no le pasó nada, estate tranquila Mira, entra y tómate la venadrilina que te trajo Claudia y quédate dormida Nosotros queremos hacer una denuncia Porque a él lo asaltaron con un arma, ¿sabes? Ajá, y también le quitaron la cartera y el celular Vamos Entonces me dijo que lo asaltaron con un arma Y yo espero que eso sea verdad Y que no sea que él andaba con esa pelúa ¿Qué pelúa? Tú sabes muy bien de quién estoy hablando, Heriberto Martínez María, yo le propongo que me acompañe Y así toma un poco de agua y tal vez un café Sí, gracias, porque yo tengo la garganta seca ¿Sigue hablando? Que la oficial y yo regresamos, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí Acompáñame, por favor Bien Bien ¿Qué pasó? Mire, yo soy botero Y vinieron dos tipos y me asaltaron ¿Cómo eran? Uno era negro y el otro era blanco Sí, un negro y un blanco ¿Recuerda cómo iban vestidos? Tenía una... No 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 recuerda No ¿Qué fue lo que le quitaron? La cartera y el celular El celular ¿Ya reportó el celular de Texas? Sí, sí, sí Fui a la oficina y me atendieron Sí, bien, bien Me atendieron bien Según su esposa, a usted lo amenazaron con armas de fuego Sí Sí ¿Cuándo fue eso? Anteayer Anteayer ¿Y por qué no lo declaró ese mismo día? El problema es que yo estaba con un caramelito ¿Con una mujer? Y... Y usted sabe Estaba ahí Y no podía Entonces mi mujer fue la que me dijo que viniera a hacer la denuncia ¿A esa mujer también la robaron? No, no No le cogieron nada Vamos a necesitar hablar con esa mujer Está bien Yo lo único que le pido es que haya discreción Bien, lo vamos a intentar Póngamelo de la toda esa mujer, por favor Sí No se lo va a decir a mi mujer, ¿verdad? Yo se quedaba conmigo Hasta luego Jefe Yo le creo más a ella que a él No se lo va a decir a mi mujer No se lo va a decir a mi mujer No se lo va a decir a mi mujer No se lo va a decir a mi mujer No se lo va a decir a mi mujer No se lo va a decir a mi mujer No se lo va a decir a mi mujer Chama, necesito que me cures, Hacer. Tengo fiebre y estoy partido del hambre. ¿No le ha traído algo de comer ahí? Vete a un hospital. Mira eso. ¿Tú crees que así yo puedo ir al médico? ¿Eh? O sea, fue la Chama. Tírame ese cago. Para empezar, tú me engañaste diciéndome que mi hermano había venido para aquí contigo. Si no te digo eso, tú no vienes. Qué bueno que lo sabes. Y ahora quieres que te cure. Me joda y pierde el título. Nadie te vio entrar. Este lugar está súper apartado. Brother, tírame el cago, compadre. Me siento mal. Tú lo que tienes es fatiga por el hambre y fiebre por la infección. Cuba está llena de hospitales. Dale, muévete. Oye, ven acá. Avísame cuando se monten en la guagua. Que ya yo tengo al otro. ¿Entendido? No me pierdan de vista el enfermero que en cualquier momento se encuentra con el hermano. Yo voy para allá. Si ustedes ven que me demoro, lo detienen con discreción. Lo tenemos bajo vigilancia, Fernando. Tranquilo. Dime, Silvio. Vamos rumbo al hospital, Fernando. El hombre se desmayó. Bien. Recibido. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 ¿Quién elegía las personas que iban a asaltar? Normal nosotros salíamos a dar una vuelta a ver qué matamos A usted sabe, mayor, para el diario Es decir, que les venía bien cualquiera No, no, no Cualquiera no Que tuviera varo ¿Dónde están las armas? ¿Y cómo se hicieron de ellas? Eso fue por mi cuadra con un viejo ahí Que la tenía hace una pila de años Adrián y yo se la cogimos Entonces en esos días Él le dio algo ahí y se partió La gente no supo que nosotros la teníamos Bueno, bueno, ya lo Además usted lo conoce Mayor, esto que le dije sirvió, ¿no? No sé, Adier Ya veremos Aquí aparece la abuela como fallecida Sí, tengo la dirección No, 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 jefe En el registro de direcciones no aparece nadie viviendo ahí Está bien Sí, sí Sí, algo lo vuelvo a llamar Dime, general ¿Me extrañaste? ¿Y qué pasa? Yo soy tu abuelo Sus órdenes Dime ¿Me hiciste quedar bien? Tú sabes que sí Qué weyén cara Qué bien Bueno, cuéntame No, no Se ve que tienes tremenda cara de hambre Y te voy a preparar un menjunje mío Que a ti te encanta Sí, sí, sí Sí, ya no puedo vivir sin ellos Tú sabes que sí Este me va a quedar especial Va, va Casa de León, familia Fernández Esta casa que estamos mostrando desde Ciudad Y bueno, ya lo que trae es un más caro más fumado ¿Vale? Bien, esta es la casa Estamos volvando Esta es la casa 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 Esta sería muy estable Esta es la casa 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 Bien Atiendan acá Sabemos Que este individuo está armado Y ya se ha enfrentado a otros oficiales Con lo cual esperamos Que se comporte igual La tarea es neutralizarlo con discreción Y evitar males mayores Si estamos claros de la tarea Procedemos Adelante ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Tranquilo, tranquilo Tranquilo, el puso a los pies Va a ser levantado, tranquilo ¿Cómo vas a hacer este Luis? Ya ven Tranquilízate Y respóndeme Dime dónde tienes el arma ¡Para que se yo! ¿Qué arma es esa? Mírame, mírame a los ojos Vamos a hacer la misma pregunta ¿Dónde tienes el arma? No sé, no sé Vas a ser trasladador Trasladelo El arma no aparece ¿Cómo que el arma no aparece? Resulta que el arma no aparece Pero lo vamos a trabajar en el interrogatorio ¿Bien? Bueno, está, procede ¿Cómo que el arma no aparece? 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 Si no logramos empatía con él Esa arma se va a quedar en la calle Y esa no es una opción para nosotros Voy a empezar con el biográfico Y luego lo sondeo Positivo Positivo Y que no sabía Y que no sabía como me llamo yo Te curaron la herida ¿Y te duele la pierna? No mucho ¿Merendaste? Sí ¿Pero no te llenaste? Más o menos Claro Claro, es que con esa estatura Supongo que comas bastante No te preocupes que yo voy a mandar a preparar una dieta reforzada para ti ¿Tú no me tienes miedo? Miedo ¿A ti? ¿Por qué? ¿Tú eres caníbal? ¿Tú comes gente? No ¿Entonces? Ven acá Adrián ¿Es verdad eso que dicen por ahí de ti? ¿Qué cosa? Dicen que tú eres un animal Más o menos Pues tú quieres que yo te diga lo que veo en ti Veo que detrás de esa fachada que tienes Hay un ser humano Una persona que tiene familia Y tienes una madre Una novia y un hermano Que te adoran La voy a llamar Voy a salir un momento Pero vuelvo enseguida Y de paso voy a aprovechar para que te traigan otra merienda ¿Te parece? Bien, muchas gracias doctora Permiso Sí ¿Lo perdí? No Pero vamos a dejar que piense un poco Dime, Elisee ¿Y para dónde dices que lo llevaron? Ah, está aquí Ahora mando a Silvia ¿Qué tengo que hacer? ¿Te recuerdas la pareja que hizo la denuncia? Que discutían mucho A él lo amenazaron con una pistola Heriberto Martínez Efectivamente La mujer le repetía mucho el nombre ¿Qué pasó con él? Apareció el celular Un ciudadano se lo comprueba a un conocido tuyo Y necesito que hable con él ¿Ya? Ahora vamos Bien De verdad que yo pensé Que nunca más te iba a ver por aquí Jefe, esto no tiene nada que ver con lo otro Pero nada Tú dices que me estás muy agradecido Pero yo creo que tú estás jugando conmigo No digas eso Silvio ¿Cómo cayó ese teléfono en tus manos? Ese teléfono me lo dijeron a vender Veneno, no me da más vueltas Cómo cayó en tus manos Tú eres un tipo con mala fama Cualquier cosa que se pierda por ahí va para arriba de ti ¿Qué fue lo que pasó? A lo largo, yo entiendo Mira Silvio Eso me lo di un chamaquito del barrio que es un raterito Generalmente lo que hace es que se mueve por ahí por la zona del Tritón Y lo que hace es que Se pone a casar en la pelea a estas parejitas que están en la hoguería Y todas las guanas esas De manera que a él coge lo que se le pega ¿Tú me entiendes? Eso nada más, el tipo no acepta a la gente Eso nada más Pero nada más Ese tipo es un pitiminí O sea, es un tipo que ahora mismo Tú le metes a una escupilla y Perde el conocimiento O sea, de verdad Veneno, que me quedes aquí Hasta que yo aclare todo esto Tú y Yadier coincidieron en Tacotaco cuando estuvieron internos Sí ¿Es tu amigo? No Yo nada más que tengo un amigo que se llama Javier Tu hermano Tú sabes que él te quiere mucho Ha venido a preocuparse varias veces por ti ¿Y tú sabes lo que me dijo? Que si él fuera tú se hubiera dedicado a ser modelo Ya no quiero seguir hablando más con usted ¿Por qué? Porque tú me quieres dormir con Samuela Está bien Yo te voy a complacer por hoy Pero mañana va a venir otra persona a conversar contigo, Adrián Y así de paso yo resuelvo Algunos problemas Pero te voy a hacer una pregunta Y no quiero que me la respondas ahora ¿Qué tú crees que quisiera tu hermano que hicieras ahora, Adrián? Con Duncan Lo ablandé demasiado y se dio cuenta Lo sé Lo sé No importa, Lucía Hiciste un buen trabajo Jefe Yo necesito ver a mi hija Y descansar Es cierto Bueno, dale Te mereces ese descanso Gracias Hiciste un buen trabajo Usted también descanse Que le hace falta Véame, me hubiera gustado participar en la caja turística ¿Un compañero? ¿Qué pasó? ¿Usted se sabía mi nombre? Compá, yo te digo manera de cariño Ah, yo se me había olvidado La próxima vez que tú me veas en el piso No me estés tocando Que a mí esas cosas no me gustan Si no me da, yo sé la próxima vez lo que voy a hacer Malagradecido, usted me ha salido, compáy ¿Este es su teléfono? Sí Heriberto A usted nadie lo amenazó con un arma ¿No es cierto? Yo no quería venir a hacer la denuncia Pero mi mujer me obligó Yo le voy a decir lo que pasó No Sí, pero me cuentas realmente lo que pasó Sí, pero me cuentas realmente lo que pasó ¿Y debe haber sido en ese momento? Es que mi mujer y yo no tenemos no buena A ver A ver Discúlpeme, pero sus problemas conyugales no son de interés de la policía Ahora, simular un delito, sí ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir Que usted va a ser procesado por lo que hizo ¿Y la mayor Lucía? Ocupada Yo a él le dije que no quería seguir hablando con ella Sabemos que no lo dijiste en serio Lo que pasa es que yo quiero hablar de hombre a hombre Bien, adelante Yo sé que no estoy obligado a aclarar Eso es verdad Pero de lo que sí no te vas a librar es de escucharme a mí Bueno, dígame Ya lo terminé Tú no has terminado todavía Pero bueno Yadier y tú Han cometido varios asaltos Han usado armas de fuego Y han disparado contra dos personas Que casi pierden la vida Yo sé que estoy embarcado Yo no soy fiscal Pero lo que sí te puedo garantizar es que He visto caer una buena cantidad de años Al delincuente Y al cómplice ¿Y qué? Bueno, evidentemente tú no me estás entendiendo Te lo voy a poner más fácil ¿Qué papel juega tu hermano Javier en todo esto? Mi hermano Javier no tiene nada que ver con esto Él lo único que hizo fue curarme Yadier llamó a tu hermano Para que lo curara Yadier está hablando hasta por los codos Y tu hermano Se hizo cómplice Y escondió el arma Y se va ganando una buena cantidad de años en la cárcel Yo lo voy a llevar hasta donde está el arma Déjame, hermano, fuera todo esto Mira, cuando yo tenga el arma en mi poder Tú y yo volvemos a hablar ¿Algo más? Bueno, ocupamos las armas Tenemos a los autores No sé, Lucía Sí, ya yo lo tengo todo listo Increíble, pero Hemos terminado temprano hoy, ¿eh? Parece que sí Caballero, ¿y cómo habrá terminado el matrimonio del adulterio? Si hubiera sido hoy, le hubiera dado una bota ¿Estás oyendo, Daniel? Este oficial no cree nadie Sí, vea Coronel Vamos a descansar para la casa, ¿vamos? Si te pides, yo abrigo con una de mis fuentes y a ver si la mujer lo botó, ¿no? Deja, deja, no trabajes por gusto, que eso es chingo Carro 389 Por aquí todo correcto, jefe La próxima vez no se nos escapan Felicitaciones por su actuación en los hechos recientes Correcto, jefe Ven acá ¿Cuánto tú crees que le echan a los delincuentes eso? Vea Yo creo que eso sí nos vamos a enterar El Tribunal Popular Provincial sancionó por simulación de delito Por el delito de encubrimiento a Heriberto Martínez Ramos a 100 cuotas de 10 pesos Por el delito de encubrimiento a Javier Ramírez Fernández a 300 cuotas de 10 pesos Por los delitos de robo con violencia o intimidación en las personas de carácter continuado y asesinato en tentativa A Yadier Alonso González y Adrián Ramírez Fernández a una sanción conjunta de 30 años de privación de libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.